Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero avisaros de esta súper promoción que tiene Adsterra antes de que se acabe. Es una promoción súper buena. Atentos, para anunciantes. Esto es para gente que queremos comprar tráfico y Adsterra nos lo está poniendo muy, pero que muy fácil. La promoción tiene fecha de caducidad, así que en cuanto acabes de ver este vídeo, corre a Adsterra. Si no estás dado de alta, date de alta como anunciante. Aprovecha porque puedes llegar hasta mil dólares de reembolso con la campaña Smart CPM. Te voy a contar todo, va a ser un vídeo muy rápido. Quédate hasta el final porque te va a convenir esto que te voy a decir para comprar buen tráfico desde Adsterra. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, Adsterra tiene una promoción súper buena para nosotros como anunciantes. Vamos a ir a Adsterra, esta es su página oficial. ¿Veis? Adsterra, bla, bla, bla. Una de las cosas que tiene buenas Adsterra es que tiene soporte en español. Aunque tú veas la página en inglés, también tiene soporte en español. No te preocupes que te pueden atender en español. Mira, aquí dice muy top traffic o monetized traffic. En nuestro caso somos compradores, vamos a comprar buen tráfico. Tú le das clic aquí en muy top traffic y ahí te van a pasar a esta pantalla que es para que tú te des de alta como comprador de tráfico, es decir, como anunciante. Advertiser es anunciante. Y aquí te dan cosas interesantes, tienen más o menos 20.000 publishers que envían millones de impresiones en modelos CPM, CPC o CPA. Tú puedes hacer campañas de esos tres tipos, coste por mil, coste por clic y coste por acción de CPA. Tienen más de 15 opciones de tráfico, tienen herramientas para estimar la puja, es una plataforma self-services, tú puedes servirte a ti mismo o también tienes la posibilidad de tener ayuda con un manager. Normalmente usamos el self-service. Cuentan con 30 billones con B de impresiones al mes en estos formatos Popander, Social Bar, incluyendo el InPage Push, Inserticial, Native Banners y Display Banners. Y el programa de partners, es decir, nosotros, nosotros somos los partners, somos los compradores de tráfico. Tienen soporte directo, muy amigable, tienen protección antifraude, tienen top ofertas para nuestras cuentas y top tráfico que comparten cada semana. Bueno, date de alta es súper fácil. Tu email, tu nombre completo. El login es el nombre con el que tú quieres entrar. Por ejemplo, aquí yo puse Betty Romerito. Ese es mi login. Luego el password. ¿Cómo te pueden contactar? Sky, WhatsApp, Telegram, Facebook, bla, 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 todos estos. Tú ponlo, ponlo porque es importante para que ellos te puedan contactar si hay dudas o cuando tú tienes algún problema técnico. Luego viene el tipo que dice, selecciona lo que eres, un anunciante directo, si eres parte de un equipo de MediaBuy, si eres una agencia de MediaBuy, si eres una red de anunciantes o una red de CPA. Nosotros, evidentemente, somos anunciantes directos. Y el modelo con el que vas a trabajar. Atento, si tú eliges cualquiera de ellos, no significa que no puedas trabajar el resto. Tú puedes elegir cualquiera, CPM, CPA, en sus submodelos, CPL, CP6, CPI, bla, 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 o RTB. Yo pongo este. ¿Cómo viste hablar de nosotros? Hombre, pues tú aquí le pones social media y le pones canal de Betty Romerito o Betty Romerito sin más. Aceptas los términos y condiciones y le das a sign up. Te das de alta súper fácil. Yo como ya estoy, me voy a dar a login y voy a entrar a mi cuenta. Esta es mi cuenta. Y como ves, yo estaba montando ya una campañita para explicarte qué es esto de hasta mil de reembolso. Es una promoción que tienen que va a funcionar así. Mira, es esta, promoción de Smart CPM, obtén hasta mil de reembolso. ¿Cómo funciona? Desde el 1 al 30 de junio es este mes. Queda poquito, pero oye, lo puedes aprovechar aún. Están trabajando con su Smart CPM. ¿Cuál es el Smart CPM? Te lo voy a explicar en directo en un momentito. Vamos a ver las condiciones y ahora te lo explico en directo para que entiendas bien qué es esto del Smart CPM y por qué te conviene. ¿Qué condiciones hay para participar? Está disponible para aquellos que no han utilizado el Smart CPM, al menos durante un mes. El gasto de las campañas debe ser mínimo de 100 dólares y la campaña tiene que estar activa durante 7 días. Más detalles. Atentos, no limitamos el número de campañas. Esto significa que puedes tener hasta el 15% de cashback de varias campañas si cada una de ellas cumple los términos mencionados. ¿Qué significa? Que yo, si creo una campaña de 100 dólares, tengo un 15% de cashback. Y si creo otra dentro del mismo mes con el Smart CPA, tengo otro 15% sobre esos otros 100 dólares. Y solo es válida para campañas lanzadas a través de la plataforma de autoservicio de Adsterra. Y se abonará a las cuentas de todos los participantes antes del 19 de julio para que tú puedas tener ese dinero ahí en tu cuenta. Y puedes obtener hasta 1.000 dólares. 1.000 dólares es el límite. Aquí abajo te voy a dejar el enlace a esta página específicamente para que te puedas registrar aquí. Porque para participar en la promoción necesitas decirles a ellos que quieres convertirte en participante. Y vas a rellenar este formulario que es simplemente poner aquí tu email asociado con Adsterra. Le das a enviar así de sencillo. ¿Cómo funciona el Smart CPA? Sencillísimo. Mira, con el Smart CPA tú estableces el límite de la puja. Tú le dices, quiero pagar hasta un dólar, por ejemplo, de CPM. Y luego entras a la subasta en automático. No tienes que hacerlo, lo hacen ellos. Y si tú ganas la puja de un dólar, no vas a pagar ese dólar. Vas a pagar la puja inmediatamente inferior. Por ejemplo, aquí te lo ponen. Si estableces una puja de 3 y tus competidores ponen 1 y 2 respectivamente, tú la ganas, pero no pagas 3, sino 2, que es la segunda puja más alta, más el 0.05 extra, por ejemplo, como resultado. Es decir, pagas 2, 0.05 en lugar de 3. Genial. Esto está súper, súper bien. Y además, atentos, atentos. Si eres nuevo en Adsterra, si nunca has trabajado con ellos, puedes unirte a los más de 15,000 socios ahora mismo. Y hasta el 30 de junio tienes acceso a condiciones súper buenas. Y entre ellas son que puedes lanzar tu primer campaña con un código promocional de 20 dólares. Es decir, tú depositas 100 y te dan además otros 20. Después de recibir ese primer bono, puedes aprovechar ese cashback y lanzar la campañita para Smart CPM porque cumples las condiciones y obtener ese 15% de cashback. Un último recordatorio, el 15% de cashback se calcula sobre el gasto total de las campañas que cumplan los requisitos. Ya lo sabes, gasto de 100 dólares mínimo, ejecución de 7 días o más. Y la cantidad máxima de cashback es de 1,000 dolaritos. El código promocional con los 20 dólares por tu depósito de 100 dólares estará activo hasta el 30 de junio y te lo voy a dejar aquí abajo también en la descripción del video para que puedas aprovecharlo y empezar a trabajar con este bono adicional de 20 dólares si es la primera vez que vas a trabajar con AdSterra. ¿Cómo vinitas en Smart CPA? Haces una campaña, configuras General Settings, le das a Add Unit y Price Type, pones el CPM. Tienes que activar este botoncito. Lo vamos a ver en directo. Mira, estos son los General Settings, que son estos. Yo le he puesto campaña Test para YouTube porque es una campaña de test, no la voy a correr en realidad. ¿Qué dispositivo? Puedo tener dispositivos móviles, tablets o escritorio. Luego viene qué tipo de tráfico, mainstream, adulto o todo. En mi caso, yo he puesto mainstream. Y además, el tipo de conexión viene 3G o Wi-Fi o ambos. Luego viene Add Unit y Price Type, que es lo que habíamos visto antes. Tengo que elegir un tipo de anuncio. En este caso, yo he elegido el Interstitial, pero ellos te recomiendan Social Bar, que es la mejor opción. Si no tienes mucha experiencia, elige en Social Bar, que es la mejor opción. Y luego viene el modelo de pago. Puede ser CPM, puede ser CPA o puede ser CPC. Como ves, en el Interstitial me dice que el CPC no es compatible. Así que aquí yo no puedo elegir CPC, pero si puede elegir CPA, yo le doy a CPM. Y aquí es donde nosotros tenemos que habilitar el Smart CPM. Antes de que lo habilites, vamos hacia abajo. La landing, en este caso yo puse Google porque es una prueba y no voy a mandar a ninguna página en especial. Pero tú sí tienes que mandar a tu página definitiva. Bueno, seguimos. Elegimos el país. Yo he elegido Estados Unidos. Y mira, he puesto esa puja. Esta es mi puja. 0.052. Mi presupuesto es de 100 dólares. El mínimo es de 25. Yo puse 100. ¿Qué voy a hacer cuando me la prueben? Yo le he puesto mantener inactiva porque no la estoy enviando a mi página real. Luego vienen más opciones para el setting. Por ejemplo, el target al que yo voy a ir. Yo he elegido solo Android con dispositivos superiores al 7. Le he puesto todo en automático. Y nuevamente me pide el presupuesto. Le he puesto 100 de presupuesto total, que es el mínimo para participar en la promoción. 25 diarios y 5 por hora. Listo. Atento con este tema del 52, porque si yo activo el Smart CPM, esta va a ser mi puja. Y ellos se van a encargar de meterme a la puja y ponerme a competir con el resto de anunciantes. Si yo gano la puja, no pagaré 0.052. Pagaré menos. Menos porque si yo la gano, quiere decir que alguien puso menos que yo. Y yo voy a pagar lo que puso esa persona menos, más unos centavillos adicionales que ponen como manejo para el Smart CPA. Y me llevo todo el tráfico, que en este caso serían 27.000 impresiones con todo esto que le he puesto. Y no pago el máximo de puja que puse, sino un poquito menos. Si tienes ahora mismo ofertas que correr, aprovecha esta promoción de Adsterra. Y tienen más. No es la única que tienen. Están sacando constantemente. Mira sus redes sociales. Por ejemplo, esta que es su cuenta de Instagram. Aquí tienen los concursos. Tienen eventos. Tienen guías. Aquí mira, si le doy a concursos, me va a aparecer este que es el primero. 15% Smart CPM Cashback. Solo junio. Participa y gana. Pero no es el único que tienen. Te voy a dejar también aquí abajo el enlace a sus redes sociales. Esta de Instagram, que es súper, súper bonita. Tienen también presencia en Facebook. Estadte atento porque hacen promociones constantes para que nosotros ganemos. Ya sea como afiliados o como publishers. Da igual. Bueno, y una vez que tengas toda la campaña, simplemente le vas a dar a Submit for Review. Yo no la voy a poner porque, como insisto, no he puesto nada real. Lo he puesto así solamente para que tú veas cómo era y dónde era exactamente que estaba. Para que puedas participar. Abajo los enlaces. Todos los que hemos utilizado, te los voy a dejar aquí abajo. Vuelvo a su blog. ¿Ves? Aquí está. Aquí te ponen también lo que te he explicado yo hasta el 30 de junio. Y eso es todo por ahora. Únete a la promoción porque la verdad te conviene probarlo. Porque, oye, son mil dolaritos. Mil dolaritos que dónde estaban. Y lo vamos a dejar hasta aquí, Marketer. Espero que te haya sido muy útil este vídeo con el cual puedes conseguir hasta mil dólares de reembolso con Cashback de Adsterra probando su funcionalidad Smart CPM. Todo junio. Aprovecha, aún estás a tiempo. Todos los enlaces aquí abajo en la descripción. Marketer, no me queda más sino agradecerte el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!